O sea, lo único que me indigna es la imprudencia de la gente, diríamos. Viendo el clima como está y todo, venir a 120, llegando a una ciudad, un semáforo en rojo, no lo puedo entender todavía, diríamos. ¿Pasó el semáforo en rojo? Él no pasó el semáforo en rojo. Nosotros estábamos con otro señor parado acá, diríamos, y como venía nos agarró, no hay frenada, no hay rastro de nada. El vago, como venía, nos agarró, diríamos, y me dejó el auto así. ¿Ustedes estaban parados? Yo estaba parado, totalmente. ¿Esperando el semáforo? Totalmente. ¿Él venía desde qué dirección? De... en el mismo sentido que nosotros, diríamos. Por eso me agarró atrás, diríamos, y quedó el auto así. ¿Realmente tu auto destrozado? Sí, sí, dicen que el seguro lo va a pasar por destrucción total, diríamos. No, no, no. ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué argumentó? No, no pudo hablar porque dice, o sea, se ve que el vago estaba alcoholizado, lo único que me decía, el auto no me frenaba, el auto me frenaba, y le digo, hermano, ¿cómo venía esa velocidad con la ruta como está? Y lo llevaron al zanco. ¿Yo vi en ese momento? No, 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 no. Decís, lo llevaron al zanco, estaba muy lastimado, ¿qué pudiste saber? No, lo único que vi que tenía una lesión en la nariz, pero leve, diríamos, no tiene nada. Bueno, realmente uno está molesto, ¿no? Porque uno trata de ser prudente, pero cuando el otro no lo es, no hay manera. No, no hay manera, diríamos, de hacer nada. Hay que resignarse nomás y así. Hoy hay que pensar dos veces antes de subir a la ruta, diríamos, más a esta hora. ¿Esta zona se pidió tanto un semáforo, al fin llegó, funciona perfectamente, pero falta respetarlo? Sí, eso es lo mismo que yo digo, falta respetarlo, diríamos, por eso. A esta hora no se sabe qué hacer, si pasa el semáforo en rojo, esperar. Si esperar pasa esto, y si pasa en rojo, capaz te chocó al otro, así que bueno. Difícil. Difícil subir a la ruta hoy en día, con la imprudencia que hay. En el mismo lugar, ruta América y 70, un auto que colisiona una moto. Afortunadamente, solamente con excoriaciones faciales, el joven que conducía la moto, y bueno, y la acompañante sin lesión alguna. Con respecto al joven, ¿fue trasladado a algún sanatorio? ¿Cómo se hizo? Sí, fue trasladado al zanco, pero solamente para que queden observaciones unos minutos y nada más. ¿Estaba muy golpeado? No, excoriaciones faciales nada más, leves. ¿Te pudo relatar, te pudo argumentar qué es lo que pasó en relación al choque? No, no, no me dijo nada. Dobló el automóvil y lo invistió, nada más, fue lo único que me dijo. Bueno, llama la atención, en el mismo día, de dos lugares exactamente iguales. Sí, habría que evaluar qué está pasando, es muy frecuente la zona con respecto a accidentes de tránsito, más que nada esa esquina. Se suponía que el semáforo venía un poquitito a palear todo este tema, pero parece que no ocurrió. Sí, habría que evaluar qué es lo que pasa. Bien, allí estaba la palabra.